Música Vamos a dar el puntapié inicial a un programa de neumonología infantil que ya lo veníamos charlando desde hace un tiempo con un profesional acá en nuestro medio como es el doctor Julio Nadeo sabemos que el doctor Nadeo es un pediatra neumonólogo perteneciente a la Sociedad Argentina de Pediatría y con una amplia experiencia y capacidad para desarrollar este tipo de tareas así que era nuestra intención empezar a trabajar con este tipo de patologías sobre todo en el diagnóstico temprano, en el tratamiento adecuado en la utilización de los medios complementarios como corresponde y lógicamente en el seguimiento de este tipo de patologías sabido es que ya estamos próximamente a la llegada del otoño y del invierno y no queremos esperar hasta que lleguen los casos de enfermedades respiratorias para empezar a trabajar a ver qué vamos a hacer y por el otro lado también el hecho que es el primer servicio o programa estatal, público, de índole gratuito por supuesto que nos va a permitir acercar a la comunidad de San Rafael este tipo de servicios de origen municipal y conjuntamente con todas las otras áreas municipales que venimos tratando de desarrollar es el trabajo en equipo que nos permite irnos adelantando a las distintas etapas del año y sin dejar de tener en cuenta que todavía estamos con la pandemia por COVID lógicamente que para nosotros es muy importante llegarle a la comunidad no solamente con lo asistencial porque esto también tiene un programa que también incluye lo que es la parte de educación de la comunidad tenemos que aprender a educar al niño tenemos que educar al adolescente a los papás y en esta tarea el doctor Nadeo también se ha empeñado en llevar adelante este programa y para nosotros es una satisfacción porque es el primer programa, como digo de índole de salud pública que nos permite trabajar y acercarnos cada vez más a la comunidad el programa va a trabajar desde el área de salud municipal con un centro de atención en el centro integrador comunitario en el SIC del Sosneado allá el doctor va a tener su centro de atención y mediante la derivación de los pediatras por supuesto con la patología y el diagnóstico correspondiente los niños o los adolescentes van a ser derivados al centro de atención y ahí el doctor le va a hacer el seguimiento correspondiente vamos a atender a todo tipo de pacientes que tenga obra social o que no tenga obra social es mejorar la calidad de la atención pública es mejorar las prácticas de salud pública para la comunidad y es lo que como decíamos recién junto con defensa civil, con el desarrollo social, con deporte, con educación es que venimos trabajando desde el área municipal para mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes y no lo que haciendo nos vemos en el próximo video y no nos vemos en el próximo video